Comenzamos con 24 voltios conectados a dos interruptores, de esos dos interruptores pasamos a dos relés, de esos dos relés pasamos a una válvula solenoide, una válvula bioestable, tenemos un cilindro doble efecto, válvula de distribución y unidad de mantenimiento. Procedemos a funcionar, con un interruptor oprimimos y con otro interruptor lo devolvemos.